¿Qué es la sesión de la mañana? Exactamente igual de animados, que yo creo que es lo que le está dando más valor al evento. Nos va a hablar ahora Ignacio Arriaga de Acumba Mail, de la experiencia que han tenido ellos desde el bootstrapping hasta la adquisición. Os contará él todos los detalles. Es uno de los fundadores de la empresa y ahora nos va a contar toda su aventura y seguramente os va a interesar bastante. No hay muchas experiencias en SaaS como la suya en España ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a Brainsys por invitarnos a este evento. Yo soy Ignacio Arriaga, soy uno de los fundadores de Acumba Mail. Acumba Mail es básicamente una plataforma de email marketing que empezamos allá por 2013 aquí en España. Somos un equipo de cuatro personas actualmente. Los cuatro que trabajamos a tiempo completo en Acumba Mail somos ingenieros. Somos una empresa como muy atípica en cuanto a estructura, en cuanto a desarrollo, en cuanto a casi todo. O sea, iba escuchando charlas esta mañana y yo pensaba, joder, voy a decir justo lo contrario que lo que ha dicho casi todo el mundo. Bueno, mis socios son Carlos García, que se encarga del diseño. Rafael Cabanillas, que es socio mayoritario junto conmigo y que básicamente se encarga de todo un poco como yo. Y Miguel Gómez, que también se encarga del desarrollo. También tenemos un socio minoritario, que ya sabéis, Carrero, que me está mirando fatal por la foto que he sacado. Y no pasa nada, es que eres minoritario. Vienes representado por el perro ese que ya está aquí dibujado. Y que básicamente trabaja un poco como asesor nuestro. En un principio le proporcionamos una cantidad de acciones a cambio de determinadas tareas que estaban bastante cerradas y consolidadas. Y las hizo casi todas muy bien. Entonces estamos bastante contentos con él. Bueno, voy a contar un poco. Nosotros somos una compañía que básicamente empezamos con 3.500 euros que pusimos para la constitución. Teníamos un poco lo más importante y lo más costoso muchas veces, que es la gente que desarrolle, porque éramos nosotros mismos. Y voy a contar un poco cómo conseguimos nuestros primeros 50 clientes. Entonces nosotros veníamos de una experiencia previa, que fue una plataforma de crowdfunding, que era lanzanos.com, que fue la primera que hubo aquí en España. Y de esa experiencia fue un poco agridulce, ¿no? Porque a pesar de que tuvo mucha relevancia en medios y demás, no conseguimos, pues la monetización era complicada. Entonces a finales de 2012 abandonamos esa compañía, se la vendimos a un socio que estaba dentro de ella y fundamos Acumba Mail. Inicialmente elegimos este tipo de plataforma, que fue un poco, todo el mundo nos dijo que era un mercado que ya estaba muy compado y tal, pero nosotros analizamos un poco el mercado y vimos que aquí en España la competencia era bastante limitada. Y además vimos que era un proyecto que se adaptaba bastante bien a nosotros, porque al tener tantos perfiles tecnológicos en la compañía, necesitábamos algo que la tecnología fuera muy importante. Entonces, como digo, pusimos 3.500 euros y empezamos a desarrollar y ya conseguimos tener un pequeño producto, que era bastante vergonzoso, pero bueno, mandaba email, que era un poco lo que se buscaba. Entonces, para nosotros intentar conseguir nuestros primeros 50 clientes, pues sobre todo la mayor parte fueron de relaciones anteriores, de gente que habíamos conocido en nuestra etapa anterior, tanto de trabajo como de emprendimiento. Luego atacamos bastante a proveedores de hosting, marcas blancas y partnerships, porque lo que buscamos es intentar conseguir alguna marca blanca que nos trajera volumen de forma sencilla, a cambio de darles una parte, un modelo revenue share. Y conseguimos uno de los más grandes de aquí de España, lo que nos vino muy bien para financiarnos un poco en las primeras fases. Luego también trabajamos bastante bien en el tema de medios y relaciones públicas. Tuvimos un poco de suerte con ello, pero conseguimos que nos acasen en algunos sitios. Y sobre todo conseguimos publicaciones en blogs y tal, que nos trajeron bastante tráfico y que nos funcionaron medianamente bien. Y lo más importante que trabajamos fue el customer care, que se llama ahora, que básicamente para nosotros es el soporte. A todo el cliente, pusimos desde el primer día una línea de telefónica que todo el mundo cogía. Y todo cliente gratuito de pago, porque nosotros tenemos un modelo freemium, podía llamarnos y preguntarnos, etc. Entonces ahí obtuvimos muchísima información. Conseguimos ser rentables al cabo del sexto mes de operación. Rentabilidad era que había gente que cobraba, nosotros no. Y que podíamos pagar oficina, etc. Siempre hemos mantenido un crecimiento orgánico sostenido. Nosotros casi siempre hemos tratado de no gastar mucho en marketing y demás. De hecho, cuando firmamos la adquisición, el gasto que habíamos hecho en marketing en toda la historia de la compañía, que llevaba más de dos años ya, había sido un total de 10.000 euros. O sea, no llegaba, vamos, no era ni la mitad de la facturación de un mes. O sea, era bastante pequeño. Y luego, además, también nos decidimos por el bootstrapping, porque intentamos, tampoco muy vehementemente, pero intentamos levantar inversión y todo el mundo nos dijo que no. Vamos, todo el mundo. Preguntamos a cinco o seis personas, todos nos dijeron que no, pues porque no era un proyecto, digamos, muy innovador ni muy sexy y tal, en cuanto a lo que se buscaba en esos momentos. Y todos nos dijeron que no, con mejores o peores fundamentos, pero no conseguimos hacerlo. Entonces, nosotros lo que decidimos fue que ya éramos bastante rentables, teníamos unas métricas bastante buenas, entonces decidimos seguir por nosotros mismos sin inyectar más capital. Básicamente, nuestra compañía, como ya os he contado, somos todos ingenieros y no tenemos ni equipo de ventas ni equipo de marketing. Entonces, básicamente lo que hacemos es centrarnos en el desarrollo del producto. Casi cada día subimos funcionalidad nueva al producto. Luego nos centramos también mucho en el soporte, es decir, intentamos que la fricción con el cliente exista, es decir, que nos escriban, que hablen con nosotros, buscamos siempre feedback, encuestas de todo tipo, para saber un poco por dónde tirar en el desarrollo. Es decir, para nosotros uno de los activos más valiosos es que obtenemos con el soporte, aparte de que el cliente esté contento y demás, es el feedback que nos proporciona. Porque muchas veces nosotros pensamos, vamos a desarrollar esto que lo tiene X y es la hostia, y luego lo hemos desarrollado y nadie lo ha usado. O sea, literalmente nadie, o a lo mejor 10 clientes que nunca nos ha rentado. Básicamente, antes de la adquisición y después, hemos trabajado un poco todos los canales de marketing que hemos podido. Y principalmente, los canales que mejor nos han funcionado, pues son los referidos, pues intentar contactar con bloggers, influencers y demás. Esto que voy a contar son casi todo cosas que no escalan, pero bueno, para el principio y para intentar conseguir pasta, sí que funcionan bastante bien. Pues esto, los referidos, pues escribes al blogger de turno, le dices, mira, tengo esta herramienta, tal, me la quieres sacar. Si no, no te la quieres sacar, bueno, pues te doy una comisión. Si me la sacas. Entonces, un poco intentar negociar para que te salga de lo más barato posible, porque al final, si partes de 3.000 pavos que tienes en el banco, pues gastar es crudo, ¿no? Entonces, nosotros siempre que hemos trabajado a comisión, hemos trabajado con comisión sobre los pagos, nunca con comisión por adquisición de lead ni nada parecido. Luego, el tema de SEO, lo hemos trabajado, antes de la adquisición lo trabajamos bastante poco, ¿vale? Pero sí que tuvimos suerte y siempre que intentamos que nos sacasen en un blog, elegimos bastante bien los enlaces, cómo queríamos que nos nombrasen y cómo querían que nos enlazase. Por ejemplo, al principio, pues nosotros al final estamos más o menos en el mismo sector y en la misma altura del sector que MailChimp. Entonces, buscamos que todo el que nos saca se pusiera en MailChimp en español. Y entonces, en la búsqueda de MailChimp en español, aparecíamos en 5 o 6 enlaces, se ríe por ahí la competencia, y aparecíamos en 5 o 6 enlaces como MailChimp en español. Y eso nos trajo un tráfico brutal. Y, de hecho, plataformas de competencia escribieron artículos súper violentos contra nosotros, poniéndonos súper a caldo para intentar salir en esa búsqueda de MailChimp en español. Luego, claro, porque tampoco podíamos optar a nosotros crecer y salir los primeros en SEO, porque al final es un proceso muy largo y nosotros necesitábamos cajas rápidas. Entonces, preferíamos que salieran artículos que nos enlazaban en las búsquedas que nos interesaban. Luego, otro tema que ya he comentado antes es el tema del soporte. Siempre proporcionamos soporte en tiempo real, chat, teléfono, todas las vías de contacto que necesite un cliente. Y, además, si pagan, no pagan, pague lo que pagan. O sea, eso no lo limitamos, porque al final, es mucho más probable que un cliente que haya llamado por teléfono y ha hablado contigo pague que uno que no. Al final, incluso que haya un bug pequeño y se lo resuelvas muy rápido, pues así, da una imagen muy cercana al cliente y en el sector que nos movemos nosotros, que al final es un poco el de las pymes, es bastante interesante y les produce bastante confiado. Luego, el tema de AdWords, pues para nosotros es el mejor canal, el canal que mejor no funciona en PPC, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces los competidores vienen fuertes y, por ejemplo, MailChimp entra, sube los CPCs y si tienes una herramienta automática o algo así que siga con las pujas, te destroza. El tema de anuncios sociales. Sobre todo, nosotros hemos hecho una prueba bastante seria en Facebook y hemos conseguido, al tener un modelo premium, hemos conseguido muchísimas conversiones gratuitas y además a precios súper, súper bajos, pero la conversión a pago siempre ha sido nula, pero nula de verdad. O sea, a lo mejor conseguir 300 leads gratuitos y que no pague nadie. Y las campañas estaban bastante bien hechas. Hemos probado con muchísimas funcionalidades distintas. Si alguien tiene alguna sugerencia que podamos probar, pues bienvenida es. Y luego el tema de offline. Bueno, nosotros somos muy poco de hablar en eventos y demás. Hoy es un poco una excepción. Sobre todo ir a ferias. Al principio de salir fuimos a una feria. Para nosotros fue una experiencia muy mala. No sacamos ningún lead, no gastamos un pastizal y al final decidimos que no funcionaba bien para nosotros. Realmente nosotros sobre todo trabajamos en online. Tampoco tenemos comerciales que llamen a empresas ni nada parecido. Estamos pensando a ver si por ahí podemos atacar, pero nosotros sobre todo el 100% de las ventas es siempre online. Bueno, antes de la adquisición, cuando comenzamos la negociación, que fue alrededor de marzo del año pasado, de 2015, pues ya se habían mandado casi 60.000 campañas. El producto funcionaba. Teníamos 10.000 usuarios, al ser un producto premium. Y teníamos 490.000 clientes de pago. Que era una cifra que estaba bastante bien para ese momento. Teniendo cuenta que solo había sido en dos años y demás, pues estábamos bastante contentos. Y no teníamos ninguna intención de vender el producto. O sea, nada más lejos de nuestra realidad en ese momento. La compañía iba bien, facturábamos fuerte y estábamos contentos. Hacíamos un poco lo que queríamos y lo quejábamos bastante. Pero todo esto, pues, si nosotros buscarlo en absoluto, pues un proceso que empezó con este condeno electrónico. Que le mandan a mi socio Rafa, en el que básicamente Nicosica se presenta, ¿no? Se presenta como uno de los... Siempre se me olvida que tengo aquí una pantalla. Como uno de los accionistas de Mailab, ¿no? Que es un proveedor de servicios de Mail, igual que nosotros. Basado en Italia. Nos explica que son un equipo de 100 personas. Y que acaban de salir a bolsa en Italia. También nos cuenta que se están expandiendo internacionalmente. Y que están buscando posibles adquisiciones, especialmente en el mercado español. Dice que están interesados en aprender más acerca de Yakuma Mail y demás. Pues, en un principio yo recibí Steam Mail, que estaba en el cine. Y una película bastante terrible a la gente que estaba conmigo. Porque no... Estuve investigando y tal, mientras la veía. Y, claro, en principio nos pareció que era gente bastante seria. Porque al final muchos... Nosotros ya hemos recibido varios mails de estos en plan queremos adquiriros. Y o son gente ucraniana con bastante turbio. O es gente de esta que tiene una página para vender y comprar páginas web que te quieren dar 100 euros. Entonces, pero no... Esto parecía que era bastante seria. Entonces, nos estuvimos investigando al competidor. Bueno, al que nos quería adquirir. Ellos son básicamente la platanoma más grande de Italia. El año pasado, en 2015, tuvieron unos beneficios... Vamos, una facturación de casi 19 millones de euros. Tenían más de 9.000 clientes. Y llevaban en la ciudad casi 13 años. Además, era una compañía, en cierto modo, parecida a la nuestra. Bueno, aparte porque el producto que hacían era similar. Lo que pasa es que ellos trabajaban en un sector bastante más enterprise que nosotros. O sea, de empresas más grandes. Pero era una compañía que eran bastante socios. Que además había sido también buscranpeada. Ellos solo confiaron inversión cuando salieron a bolsa. Un par de años antes que habían recibido una ronda de inversión. Y entonces, pues bueno, después de una serie de entrevistas y tal, nos hicieron una propuesta inicial. En principio, empezaron a entrevistarnos por Skype. Hicimos un montón de entrevistas. Nos pidieron unas previsiones de fondos. Básicamente, las previsiones de fondos que nosotros le dimos fueron una cosa cutre ahí hecha en el Excel. Pero bueno, a ellos les bastaba. Entonces, nos hicieron una propuesta inicial. Que básicamente era la asociación de la compañía. La permanencia de todos los empleados y socios como trabajadores. Y luego, el problema que para nosotros hubo era que nos ofrecían una valoración basada en los resultados que ya habíamos conseguido. El problema de esto era que nosotros, al ser una compañía que llevamos dos años en el mercado. Pues a lo mejor, si teníamos que tener en cuenta la valoración de los resultados de los últimos 12 meses. Probablemente había crecido un 400% de hace 12 meses al mes actual. Entonces, claro, a nosotros nos parece insuficiente la propuesta que nos hacen. Y básicamente, pues, seguimos negociando. Durante la negociación, ellos directamente, porque nosotros rechazan esa propuesta, nos hacen una propuesta alternativa. Nos proponen, en lugar de adquirir totalmente la compañía, hacer una adquisición parcial. Ellos compran el 70%, nosotros mantenemos el 30% y en la valoración que hacen desde el 30% de inicial, pues, sí que incluyen nuestras proyecciones que habíamos planteado, en lugar de incluir los eventos pasados. Porque no nos parecía demasiado justo en una compañía tan joven. Luego, nosotros, el equipo fundador, excepto David, que no quiso, firmamos una permanencia de al menos 3 años, al final de la cual, pues, se realiza la venta del 30% restante a final. Luego, una cosa que era importante para nosotros, que a nosotros nos apetecía seguir con el producto, ¿no? Llevábamos relativamente poco tiempo con él y es un producto que está muy vivo, que todos los días sus actualizaciones y mejoras y demás, y entonces el producto se mantiene. Y la plataforma que utilizan nuestros clientes es la nuestra y está totalmente bajo nuestro desarrollo. Y luego, además, conservamos el control operativo de la compañía. Y, básicamente, esto lo firmamos por contrato y conservamos el control con todos los poderes sobre la compañía y demás durante al menos estos 3 años. Y, además, la intromisión que ellos proponían hacernos era mínima. Ellos querían que siguiéramos gestionando la compañía como si fuera una startup. Bueno, una vez ya llegados a este acuerdo, que a todos nos parece bien y tal, fuimos a Italia, a Milán, a hacer una entrevista personal con ellos. La entrevista personal, yo creo que ha sido la entrevista de trabajo más brutal que he hecho en mi vida. Nos tuvieron, creo que, 10 horas. Nos entrevistó gente de todos los departamentos de su empresa. Fuimos Rafa y yo. Yo salí de allí que creía que el cerebro se me iba a pagar. Y, básicamente, nos preguntaron de todos los departamentos. Además, ellos, una empresa de 100 personas con un departamento súper especializado en cada cosa. Pues, imagínate la entrevista que mantuvimos nosotros, una empresa de 4 personas con su departamento de recursos humanos, para contarles nosotros qué proceso seguíamos para contratar gente. Por ejemplo, que nunca habíamos contratado a una persona. Claro, ¿sabes? O sea, nos decían, ¿no tenéis departamento de recursos humanos? Pues, obviamente no. Y así sucesivamente. Además, claro, ellos, una empresa como muy grande, muy grande, dimensionada, ¿no? Al final. Y nosotros éramos tan, tan, tan pequeños que eso yo creo que les sorprendió bastante positivamente. Que seleccionésemos, además, tantos clientes. Porque, al final, nosotros lo que buscamos es que la herramienta sea prácticamente todo automático. Porque nosotros somos muy poca gente y buscamos seguir siendo poca gente. Nuestra intención no es crecer en número de empleados hasta un nivel brutal, es crecer en facturación. Pero el número de empleados no buscamos, no es esa la meta, por lo menos para nosotros. Entonces, tras esta entrevista personal, pues, nos dicen que ya nos informarán. Y unos días después, pues, nos mandan un correo electrónico, nos dicen que están de acuerdo, que todos sus departamentos han dado un feedback positivo y que están de acuerdo con la adquisición. Y ya acordamos, firmamos una carta de intenciones, estas de las que se hacen cuando las adquisiciones, que bloquea la compañía durante un tiempo para que no se la vendamos a terceros, etcétera, etcétera. Y empezamos con el proceso que es el peor proceso de la adquisición, que es la due diligence. Básicamente nosotros, como ya he dicho, es una empresa de cuatro personas, cuatro tíos ingenieros, y nos dijeron que nos iban a hacer seis due diligence. Una fiscal, una laboral, una financiera, una legal, una tecnológica y otra de entregabilidad. Las dos últimas, muy bien. Las cuatro primeras, regular, ¿vale? Sobre todo porque, al final, nosotros, nuestra intención nunca fue un poco vender la compañía, ni nada parecido. Entonces, eso era bastante desastroso, ¿no? El tema de cómo estaba llevada la contabilidad, etcétera, etcétera. La teníamos externalizada, con un familiar, etcétera. Y estaba bastante regular. La suerte que tuvimos era que, en comparación con las compañías que audita la empresa que nos auditó a nosotros, nuestra dimensión era pequeña, porque al final ellos están acostumbrados a auditar en empresas de 100 millones, y entonces vinieron a auditarnos a nosotros y, básicamente, las cosas que veían eran para ellos pequeñitas. Y, básicamente, pues, el único consejo que puedo darles aquí es que os busquéis un asesor que sea bueno y que sea organizado. Por si un día os tenéis que ver en una de estas, porque es un infierno, ¿eh? Es un infierno. Bueno, ahora ya cada seis meses hacemos una auditoría nueva y sigue siendo un poco un infierno, pero bastante menos. Y, bueno, básicamente, las tecnológicas y de entregabilidad que fueron las de UDI líneas que hicimos un poco más nosotros, pues, bastante sencillas. Al final te preguntan sobre tu estructura, te la revisan, pero lo que lo más... Eso es lo que más conoce de gente de producto como nosotros. Entonces, ahí no tuvimos ningún problema. Y una vez pasamos este proceso, pues, seguimos al segundo proceso que fue más costoso de esto y que fue la redacción de contratos. Al final, ellos son una compañía italiana, su bufete de abogados original está en Italia. Entonces, lo que hicieron fue, digamos, contratar un bufete de abogados aquí en España para que redactase los contratos. Porque al comprar una compañía española, la legalidad vigente en los contratos, etcétera, etcétera, tiene que ser la española. Porque tienen que comprar un notario, a no ser que hagan algo raro, de crear una sociedad en otro país o similar, la legalidad que rige es la española. Entonces, pues, básicamente, su bufete intermedio redactó los contratos, había más de 200 páginas, luego nuestro abogado los revisó y demás, cambiamos todas las cosas que no nos parecían bien, ellos fueron bastante flexibles en eso, todo hay que decirlo, y bastante razonables en la negociación, porque había determinadas cosas que no vimos con mucho sentido y directamente ellos las quitaron. Y una vez hecho esto, que fue un proceso de meses, porque desde que su abogado italiano contactaba con el abogado español que modificaba los contratos, que se los mandaba a ellos, que no los mandaban a nosotros, nosotros a nuestro abogado, y vuelta el rulo a empezar, pues era que cada cláusula que había que cambiar en un contrato tardaba una semana. Entonces, si al final tenías 200 páginas de contrato que te leías y ya no sabías, acababas la última y no sabías por dónde habías empezado. Y una vez hecho esto, pues, después del proceso que fueron en total desde marzo hasta julio, o sea, fue un proceso bastante, vamos, relativamente corto, fue del 3 de marzo, que os he enseñado, al 31 de julio, que fue cuando se firmó la venta, porque no nos queríamos meter en agosto, pues ahí fue la firma, básicamente en un notario normal, hay que firmar todas las páginas de todos los contratos, te duele mucho el brazo, pero por lo demás, contentos y muy bien. Tras la adquisición, en el periodo que ha pasado, que ha sido básicamente un año, bueno, desde las métricas anteriores que he enseñado, ha sido un año y tres meses o algo así, pues hemos crecido, bueno, ya hemos mandado 247.000 campañas, hemos crecido a 30.000 usuarios freemium y ya tenemos 1.323 clientes. O sea que el crecimiento está siendo bastante bueno y bastante potente. En un año así hemos crecido el 100% en el número de clientes y en todo. O sea que, y seguimos manteniendo la misma filosofía de bootstrapping y demás, no ha habido inyección de capital en la compañía de ningún tipo, ni por parte de Midlab, ni por parte nuestra, ni nada. Bueno, básicamente esto es todo lo que os tenía que contar. Me ha sobrado cuatro minutos según el cartel. Y si tienes alguna pregunta por eso, lo que queráis. Pues muchísimas gracias, te ha sobrado el tiempo, perfecto. Bueno, si hay más preguntas, con lo que digo siempre. Vamos a empezar por donde queráis. ¿Quién se atreve ahora después de comer? ¿Quién es el primero? ¿Sí? Muchas gracias por contar todo el proceso. ¿Cuál crees que es la razón por la que decidieron compraros? ¿Es por vuestra tecnología, que era superior? ¿Era por...? ¿Porque pensaban que un desarrollo orgánico suyo tardaría mucho? ¿Por tener, por engrandecer su propia compañía para luego venderla? ¿Cuál puede ser? A ver, ellos ahora cotizan en bolsa. Entonces, habían recibido una inyección de capital importante y su objetivo un poco que buscan es ser la plataforma líder en habla no inglesa. Le da igual qué tipo de habla sea. Entonces, hay un sector de mercado que es importante, que es el que es España y también Latinoamérica. Y de los players que había un poco aquí en España y en Latinoamérica, estábamos nosotros, estaba MailRelay, estaba M-Director, pero M-Director ya estaba metido en una compañía que cotizaba en bolsa y demás. Y yo sé que hicieron tentativa tanto por nosotros, que la primera tentativa hicieron por nosotros, y por M-Director, por las dos compañías. Pero, principalmente, la razón que ellos nos han exrimido, porque esta pregunta también se la hemos hecho a ellos, es que el equipo les gustó mucho, que el producto les gustó mucho también, y que básicamente veían que el crecimiento que habíamos tenido nosotros en dos años, a proporción de lo que tenían el resto, era mucho más grande. Gracias por la charla. Muy interesante, quería preguntarte si habéis notado un antiguo después de la entrada de ellos en la empresa, de tanto manera positiva, a lo mejor este crecimiento no se tiene que ver con ellos, como si hay algo que a lo mejor no fuese tan positivo, sobre todo porque ponía algo de que mantenías el control, pero ellos tenían un mínimo de influencia, ¿no? Sí, a ver, nosotros mantenemos el control, tenemos poderes para hacer todo, lo único que nos exigen es mandar un informe mensual, contando las métricas que ha habido ese mes, cómo ha crecido la facturación, como tal, y luego cosas positivas sí que tenemos que cuando hemos necesitado alguna cosa que algún departamento nuestro no tenía, sí que la hemos pedido y nos la han proporcionado sin problemas, tanto de contenidos, por ejemplo, que ellos tenían en italiano y en inglés, los hemos reutilizado, o asesoría en cuanto a marketing o en cuanto a cualquier otra cosa, sí que nos la han proporcionado. Entonces ellos tienen una actitud que es pasiva y que básicamente esperan a que nosotros pidamos algo para proporcionarnoslo, pero no entrando en el día a día de la empresa ni en nada parecido. ¿Alguien más? Sí. Así, ¿no? Sí. Bueno, dijisteis que en marzo del año pasado fue cuando empezó el proceso de adquisición y demás, y hasta julio no se cerró totalmente, ellos, o en junio, ¿no? Ellos fueron observando mucho vuestro crecimiento o vuestro no crecimiento, es decir, ¿fue crítico en el proceso de adquisición? No, de hecho, justo hay un mes ahí que no tuvimos un crecimiento brutal, que fue bastante, se quedó un poco estancado, pero ellos no, porque al final el crecimiento nuestro es ser orgánico y al final realmente nosotros medimos en el número de clientes que si tienes mil clientes puede haber un mes malo y que no pase, que no haya sido por nada, porque no es lo mismo que si tú estás yendo a mil millones de clientes y ese mes no creces 200 millones, porque ahí sí que hay estadística, pero en el caso de que en un mes crezca 100 y pico clientes como solemos crecer nosotros y en un mes crezca 80, pues ahí puede no haber un factor estadístico, no hay tanta muestra como para analizar estadísticamente ese... Y cuando no os parece suficiente esa cifra que os dieron, esa primera cifra para la adquisición, ¿cómo defendisteis la proyección que vais a tener? ¿Cómo sabéis que hiciste esa? Nosotros dijimos que por esa cantidad no vendíamos. Y no argumentasteis, ¿no? Claro, y ellos rápidamente pivotaron a otro, porque al final ellos venían un poco atados a valoraciones que les vienen dadas por el mercado de bolsa, porque ellos lo que no quieren es comprar una empresa y que luego parezca que han hecho una compra sobrevalorada, porque pueden bajar sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ahí dijimos que no vendíamos y ya ellos fueron los que elucubraron para hacer una propuesta que nos pareciera bien a todos. ¿Ya va a ser la última de la tanda? No siempre la última. Dos preguntas realmente. La primera es, ¿os ha obligado alguna transferencia tecnológica hacia ellos? ¿O prevéis que en el futuro, porque me parece que habéis firmado tres años, dentro de tres años os obligará alguna cosa? Y la segunda pregunta es, ¿os ponen objetivos? No, ninguna de las dos cosas. Al final la transferencia tecnológica ellos no la quieren hacer porque ellos tienen un producto que tiene 13 años y que al final es un montón de remiendos, hechos sobre un producto que es muy viejo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos consideran que tecnológicamente nuestro producto es mejor que el de ellos. De hecho, una posición que plantearon como hipótesis fue mover su producto al nuestro. Entonces, la transferencia tecnológica para unificar los dos productos creo que nunca conllevaría la desaparición del nuestro. Y luego, ¿que si nos han puesto objetivos? No, no nos han puesto objetivos. No, porque al final nosotros, al final la valoración de la segunda parte de la venta va a venir en función de los objetivos. Pero eso es un multiplicador que ya está definido y está claro. No hay unos objetivos. Pues, venga, vale. La última, que vemos bien. Tiro. Hola. ¿Qué tal? Muy interesante la charla que nos has dado sobre la adquisición. La pregunta que se me plantea a mí ahora es que cuando pasen esos tres años, ¿qué va a ocurrir con vosotros? ¿Os quedáis? ¿Os vais? No lo sabemos todavía. Faltan dos enteros. Todavía no está decidido, pero probablemente quizás nos vayamos. O sea, pero por nuestra parte. Más que por la de ellos. Es muy probable que ellos quieran que nos quedemos, pero al final, si no dentro de los tres años, en algún otro momento, pues acabaremos montando algo. ¿Y tendréis alguna cláusula de no intromisión? Es decir, que vosotros cuando salgáis a partir de esos tres años... Tenemos una cláusula de no competencia en email marketing de dos más. Muchas gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante, como hasta ahora, todas las ponencias. Gracias. 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 Gracias.